El proyecto Conectando Comunidades y Ecosistemas, Cuenca Binacional del Río Ciczaola, trabaja por mejorar la gobernanza de este espacio y generar capacidades locales para una producción menos contaminante y más sostenible. Nos enfocamos en mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos, la forma en que todas las personas, comunidades, instituciones y empresas presentes en la cuenca usan el agua. Lo hacemos en cuatro componentes. Mejora de la gobernanza, cómo nos ponemos de acuerdo y cumplimos las reglas. Tres proyectos piloto en restauración, plataforma de diálogo y producción sostenible, para demostrar que se puede producir sin tanta huella. Un sistema de alerta temprana ante las inundaciones y riesgos de desastre y gestión del conocimiento. De forma integral, impulsamos acciones para promover la igualdad de género y coordinamos con poblaciones tribales afrodescendientes y con pueblos indígenas para respetar su derecho a un consentimiento libre, previo e informado. Todo con un enfoque multicultural. Sabemos que nuestras acciones tienen un impacto en las comunidades de la cuenca del Ciczaola. Para atender una queja, desarrollamos el mecanismo de reparación de agravios. Su objetivo es garantizar que las personas, los pueblos y las comunidades afectadas por el proyecto, tengan acceso a procedimientos adecuados de resolución de reclamaciones. Se trata de escuchar y atender las quejas y controversias relacionadas con nuestra labor. ¿Para quién es? Para cualquier persona o grupo de personas que se consideren afectadas negativamente por el proyecto o que corran el riesgo de sufrir impactos adversos. Muy importante, este mecanismo no reemplaza las instancias judiciales u otras formas de recurso legal. Para usar el mecanismo de reparación de agravios se debe tener relación directa con el proyecto, explicar cómo podrían sufrir impactos socioeconómicos o ambientales e indicar los pasos que ya han tomado para intentar resolver. No se recibirán solicitudes consideradas fraudulentas o maliciosas, relacionadas con adquisiciones o empleos del proyecto, relacionadas con otros proyectos de la zona de otras organizaciones, o que se hayan presentado previamente y hayan recibido respuesta. El mecanismo funciona con cuatro niveles. Primero, recibimos la reclamación por las distintas vías oficiales. Una queja anónima será considerada menor, pero igual tendrá su debido proceso. Luego la tramitamos. La persona especialista de género y participación del proyecto es el punto focal. El trámite se dará en un máximo de 15 días hábiles. Esta persona resolverá. Si no es resuelta, se transfiere al tercer nivel. En el tercer nivel, la recibirá la coordinación del proyecto y tramitará en un máximo de 15 días hábiles. Si no es resuelta, pasará al último nivel. En el cuarto nivel se activará el comité de reparación de reclamaciones. Quien evaluará, si puede, resolverá y responderá. Hasta aquí llega el mecanismo de reparación de agravios. Se puede presentar una queja escribiendo un correo electrónico a la dirección reclamaciones arroba zigzaola punto org. Llamando por teléfono a los números 25 24 0608 25 24 0609 u 800 zigzaola 800 7492 652. Esto en Costa Rica y al 838 6721 en Panamá. Se recibirá la información en horario de oficina o se podrá dejar un mensaje. Enviando un mensaje de whatsapp al número 506 8632 3469. Llenando el formulario en nuestra página web www.sigzaola.org barra inclinada reclamaciones y llenando el formulario en persona de forma escrita. Para esto, las integrantes de la unidad técnica del proyecto y las del comité de reparación de reclamaciones podrán recibir el formulario impreso y colocarlo en un sobre sellado. También las personas pueden acercarse a llenar el formulario en las oficinas del proyecto ubicadas en la Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe en Honkrik de Talamanca, Limón Costa Rica o en las oficinas del Ministerio de Ambiente Mi Ambiente o del Ministerio de Economía y Finanzas MEF en Changuinola, Bocas del Toro, Panamá. En cualquiera de los casos durante el proceso resguardaremos todos los datos de las personas. Solo serán gestionadas a nivel interno y no se divulgará ninguna información personal. Periódicamente informaremos sobre cuántas quejas recibimos, los temas reclamados y otras características generales del proceso si es que se activa el mecanismo. Conversando nos podemos entender. El mecanismo de reparación de agravios es la puerta abierta del proyecto conectando comunidades y ecosistemas para atender cualquier reclamación y hacer el esfuerzo máximo por resolverla.